La cachucha va cubriendo la mirada de maldito Pero tenganme respeto aunque me miren silencito Solito me la he rifado, yo no ocupé de padrino Mi palabra vale y pesa porque soy un hombre fino Y entre mi cinturón franco cuadra, traigo pa' la defensa una escuadra En la vida hay que ser vivo pa' lograr lo que propones Y a lo que le llaman suerte yo le llamo bendiciones Supe aprovechar las cosas, hice muchas relaciones Tengo amigos y mujeres en diferentes regiones Me gusta llevar de vacaciones a una caprichosa con tacones Las envidias de la gente y los mitos te los ignoro Saquen la voz y aviéntense un jalón en cada foro Ya va a dar vueltas a tu lado y pura madre me recojo Saquen el cuernillo a su perno más pa' sacarle el mojo Soy alegre y parrandero cuando agarro la tomada Pongan música viejita pa' pegar una bailada Agárrense bailadora y a la leche al ojo una guacha Brindo por la buena vida se acabó la mala racha Al estilo que lo hace mi gente Aquí rifa mi tierra caliente Al pendiente de mi jale y sin pendiente de lo ajeno Si gasto es porque trabajo a quien no le gusta lo bueno Tengo las puertas abiertas con los jefes de terreno Me reporto con la clica y estoy al cien con el bueno Pero no me atengo a la charola Me atengo al parque de mi pistola No me quejo de la vida ni de escoger mi camino Ya conocí la miseria y no crean que no la domino Cada quien en esta vida ha remarcado su destino Pero a mi me tocó la suerte de ser un viejo fino Gracias por ver el video